Dos mujeres y tres maridos, buscaban su ubicación Los mujeres y tres maridos, buscaban su ubicación Tumba y Dilma, discutieron con los sabores La de Tumba se fue con Tumba, la de Tumba escapó con Dilma Tumba, Tumba y Dilma, discutieron con los sabores La de Tumba se fue con Dilma, la de Tumba escapó con Dilma Así fue, tremendo lío La parejita de temba Al parecer aburrida Quiso hacer cambio de vida Y no hay nadie en la esquina No quiso bailar más rumba Y quiso cambiar de...